Desde el 60º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, desde la Tabacalera, que es un lugar súper bonito, donde queda la Cinemateca y la Escuela de Cine de Donostia, que es como se dice San Sebastián en Euscaro, el idioma que se habla aquí en el país vasco español. En la reseña de hoy, como primera película o primera invitada, tenemos a la súper actriz francesa Juliette Binot. Ella tiene más de 50 películas a su haber y ha trabajado con los grandes cineastas franceses y europeos. Godard, Chabrol, Truffaut, bueno, tiene toda una larga trayectoria, por la cual le dieron el premio aquí Donostia a toda una vida. Nos colamos a esa rueda de prensa y allí le pudimos preguntar con su vínculo por Colombia, o sea el vínculo que ella tuvo con Colombia, porque su padre, que fue un gran teatrero, fue amigo de Enrique Buenaventura, el director del Teatro Experimental de Cali. Y la llevó a ella cuando era muy joven a Cali y recuerda sus viajes por el país, sus trotes a caballos en fincas del Valle del Cauca. Y bueno, es interesante ver cómo una actriz tan importante, de alguna manera en su vida, influyó a Ya Cali, esa ciudad tan importante para la cinematografía colombiana. En esta segunda parte de esta cuarta reseña, después de Juliette Binoche, vamos a hablar del documental dirigido por Fernando León de Aranoa, Sintiéndolo Mucho, donde él durante más de 13 años sigue al gran cantautor Joaquín Sabina, que es muy respetado y seguido allá en Colombia. Es una película muy bella que muestra la intimidad de la creación de este músico. Hay datos súper interesantes, por ejemplo, que el padre de Joaquín Sabina también fue un gran escritor y habla de todas las problemáticas que ha tenido él durante toda su vida. En la presentación del documental, que fue en el velódromo con más de mil asistentes, el señor Joaquín Sabina, antes de su película, dijo En algunas de mis canciones yo he mostrado el culo, pero en esta película muestro mi alma. Es muy difícil afectarse con 70 años, con la vida que uno ha tenido y con la velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo. Sigan viendo estos informes, están saliendo por Canal Zoom, el canal de la televisión universitaria de Colombia. Muchas veces están repitiendo al día estos informes, seis veces por día, pero también están saliendo por la red latinoamericana de televisoras públicas. Tenemos un Twitter, arroba el espejo C, y desde aquí, la tabacalera Donostia. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.